Mira, mira, 300 mil pesos. La loma sí está bien sucia, pero no importa. Ay, es bien chino, chino. Chequen a bien, chequen a bien, ahorita van a ver, acá van a decir, aparte de guapo, sabe hacer figuras. Ahorita. ¡Tiempo! 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 Hay que una fuga, hay que una fuga, a la cual debemos de tapar. Tapar toda la de fugas. No, no. Abajo, pues si no soy alcantía. No, sin el dedo. Soy virgen, soy virgen. Todavía mis pedos salen así.